Entre todos a combatir la criminalidad, policía busca por todos los medios reducir las cifras de atracos en conjunto con la ciudadanía. Por pedazos, se está cayendo la biblioteca del municipio. Este espacio para el aprendizaje necesita mejores instalaciones. Concejales de la ciudad, siguen en pie de lucha para que el peaje no se ubique cerca a Cartago. ¿Qué pasó con los agentes de tránsito en la vía al batallón? Comunidad pide que se retome el asunto para descongestionar la zona en horas pico. Cartago contaría desde este 30 de diciembre con una nueva unidad de rescate. El vehículo será entregado al cuerpo de bomberos. 33 nuevos adultos mayores fueron bloqueados del programa de subsidio que les otorga el gobierno nacional. Espere en Hablemos de Salud. ¿La resaca o guayabo? ¿Cómo tratarla adecuadamente? Especialmente en estas fechas, las noticias de hoy. Con Julio César Montoya Polo, CNC Noticias, lo informa con la verdad. Buenas noches, televidente. Bienvenidos a las informaciones a través de CNC Noticias Central. Estamos listos para entregarles a ustedes los últimos acontecimientos que se registran tanto en Cartago como en la región. Y vamos de inmediato con la primera noticia. Hay que combatir entre todos la criminalidad. Esa es la frase que maneja la policía y el llamado que hace a la comunidad para que, por supuesto, se reduzcan durante esta temporada los crímenes. Hay que combatir la delincuencia entre todos. La temporada se presta para que desde otras latitudes lleguen delincuentes de todo tipo. Pleteros, cosquillosos, atracadores. La policía tiene pleno conocimiento del tema y trabajan desde lo investigativo para identificar quiénes son los que integran estas bandas que están actuando en la ciudad. Desafortunadamente, ahorita la época decembrina es aprovechada. Hay unas personas que están viniendo de fuera de otros departamentos como Esma de Caldas y como Quindío. Hemos logrado neutralizar a algunas de estas personas, pero las recomendaciones no sobran para las personas que dejan sus casas solas o lo que corresponde para que tomemos las medidas preventivas frente a estos hurtos que se están presentando. Hay que fortalecer sectores donde se han presentado el mayor número de sucesos. Y también lo que estamos haciendo el plan en el centro con los estudiantes que nos llegaron de apoyo acá para poder garantizar que la época decembrina se lleve de la mejor manera y obviamente todos logremos pasar una Navidad en paz. El incremento del pie de fuerza ayudaría a ello. Precisamente tenemos el apoyo de alumnos de la escuela Simón Bolívar próximos a grabarse como patrulleros. Estas personas han servido de mucho desde la noche anterior en lo que tiene que ver con Cartago Despierta, en el concierto que tuvimos, tuvimos una gran afluencia de público, pero todo se logró controlar gracias al apoyo que tenemos en este momento en el distrito. El objetivo de la policía es que entre todos nos unamos en contra de la delincuencia para que los pillos no tengan opciones de cometer sus fechorías en el municipio. Por pedazos se está cayendo la biblioteca municipal, un tema preocupante. La pregunta que nos hacemos es, ¿las instalaciones donde está ubicada hoy, que es en la Casa de la Cultura, son las adecuadas? Literalmente cayéndose. Así está el techo de una de las habitaciones donde ha sido instalada la biblioteca municipal. Está viniendo hacia abajo. Recordemos que la biblioteca fue trasladada para la Casa de la Cultura. Bueno, para nadie es un secreto que la infraestructura de la casa está en deterioro. Tenemos realmente un deterioro en nuestros techos y la biblioteca sufrió el 14 de diciembre un desprendimiento de techo, donde la cubierta que le hicieran hace más o menos como ocho años, que fue en cemento, no cumplió con los requerimientos que tenía que hacer, como es ese pañete que se le hace a estas construcciones, pues sufrió un desprendimiento y abrió algunos equipos de computación, mesas, sillas. Afortunadamente, pues tenemos el acompañamiento de la doctora Sor Claudio y el almacén, quien vino a hacer una inspección técnica para valorar los equipos. Y ya le hice personalmente el aseo y todo lo que tenía que hacerse a esta sala, ya que no teníamos personal ese día competente para hacer este tipo de mantenimiento. Pero la biblioteca municipal es el sitio donde niños y adolescentes pueden acceder a los libros para sus tareas, para ampliar su conocimiento, y realmente requiere de unas instalaciones adecuadas. Pues digamos que equidistante a todas las comunas, a los sectores de la comunidad, sí, pero realmente no tenemos, digamos que la capacidad y la infraestructura adecuada para albergar todo lo que estamos ganando a nivel nacional. Y es que, como se recordará, Cartago, con su biblioteca y el esfuerzo de la titular, han obtenido importantes premios literarios. Obtuvimos algunos premios este año. El alcalde está muy pendiente de nuestra actividad cultural en la biblioteca, pero realmente pues tenemos falencias de espacio. Esa es la panorámica actual de uno de los escenarios fundamentales para el desarrollo de nuestros niños y jóvenes. El tema del peaje Cerritos II sigue siendo una discusión en todo el departamento de Risaralda y Norte del Valle, porque se habla de correrlo un poco más hacia la ciudad de Cartago. En la Virginia pensaron en ponerlo y la dirigencia política de allá le dijo no a ese proceso. En Cartago también se pelea para que no se corra. Este fue un año de muchas luchas por parte del Consejo Municipal para que la ciudad de Cartago pueda tener el sitial correspondiente ante las esferas nacionales, pero especialmente para no permitir que nuestro municipio sea atropellado por entidades que buscan, si bien el desarrollo regional, perjudicar la ciudad. Uno de estos temas, que fue ampliamente debatido y que se convirtió en el énfasis especial, fue el del peaje Cerritos II. Como se recordará, este fue uno de los argumentos fundamentales tocado por los ediles. Si la Virginia no permitió que instalaran el peaje en su localidad, Cartago tampoco lo consentirá. Solicitamos de manera muy firme que no fuera ubicado un peaje más en el departamento del Valle del Cauca, porque esta concesión y desde el Gobierno Nacional lo que se pretendió en su momento fue eso. Y a la concesión, que tiene que ver directamente con el peaje Cerritos II, también pedimos a gritos al Gobierno Nacional desde el Consejo Municipal que en justas proporciones se vean también las obras reflejadas en el municipio de Cartago y en el norte del Valle del Cauca, teniendo en cuenta que los aportes que hacemos los Valle Caucanos superan en alto porcentaje a los mismos aportes que hacen los habitantes del departamento de Rizaralda. El compromiso desde la presidencia del Consejo y los Cabildantes ha sido bien recibido por la comunidad, que aplaude las gestiones que han hecho y las que se vienen para evitar un perjuicio a la ciudadanía. CNC Noticias está con la comunidad. Muchos habitantes de la Comuna 7, barrios que se ven afectados hoy por el tema del tránsito que corresponde a esa vía, al batallón, la congestión. Se preguntan qué pasó con los agentes de tránsito que se instalaban en horas pico allí para poder dar mejor movilidad a esta zona. Una vía congestionada casi que las 24 horas del día, un sector donde se alberga la mayoría de la población de Cartago y principalmente en horas pico, el tráfico se torna sumamente complicado. Desde las 6 y 30 de la mañana esta carretera se vuelve un completo caos. Motocicletas, automóviles, microbuses, taxis, ciclistas, cantidad de personas haciendo tránsito diariamente. La razón comúnmente conocida es la única vía de acceso a los barrios que componen esta extensa comuna, ya que se están haciendo las obras de la doble calzada por la otra carretera. Pero los habitantes se han formulado una pregunta. ¿Qué pasó con los agentes de tránsito que hasta hace unos meses agilizaban el tráfico en las horas pico, como 7 de la mañana y 12 del día? Según la comunidad, no se volvieron a ver. Es importante contar con un agente de tránsito al menos porque el flujo de vehículos se torna pesado y, por ejemplo, la vía es muy estrecha al punto de que muchas veces el desespero de las personas terminan por crear una situación riesgosa, ya que algunos intentan rebasar en cualquier semiespacio que del otro carril algún vehículo con seda. Todo porque no hay un control. Una organización que dé una mejor movilidad a los conductores. Con los paleteros se hace una labor aceptable, aunque tampoco está en todo el tiempo que debería ser un servicio que se preste a la ciudadanía constantemente y ahora sin los guardas. En los puntos neurálgicos se dificulta mayormente tanto salir como ingresar a esa comuna. Es necesario que se retome el asunto. La idea es dar mayor movilidad a la zona y a sus pobladores y así también evitar que se registre un accidente de tránsito. Antes de ir a la pausa de comerciales, no olviden, televidentes, que del 22 de diciembre al 30 ustedes pueden encontrar todos los descuentos espectaculares en el Gran Carpazo Brilla que trae de Corpega en la carrera séptima con tres esquina. Descuentos fantásticos para que usted pueda mejorar su hogar en esta época decembrina. Del 22 al 30 de diciembre el Gran Carpazo Brilla en de Corpega. Pausa de comerciales, ya regresamos con más información.